¿Cuándo dejarás de ser así, eh? ¿Cuándo vas a parar todas tus estupideces? ¡Mamá! ¡Cállate! Esta noche en Coraje de Mujer ¿Qué pasó? ¿Por qué se acaban de pelear? Ese hombre de pelo largo es necircor más. Sidín le envió una invitación, por eso Bajar se molestó. ¿Hijo? ¡Papá! ¡Papá! Coraje de Mujer De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Antena 7.